Hoy le toca en este lunes, casi casi de collage informativo, listico el tema Atlas Profilax. Recuerden que este próximo jueves 24, viernes 25 y sábado 20, es más, voy a checar exactamente el calendario porque luego se me pierden las fechas, pero exactamente en 15 días, el doctor José Antonio Jadwin Abdala que ustedes ya conocen, del que tanto les ha hablado, estará aquí en Guadalajara aplicando la sesión de Atlas Profilax. Ahora si ya tengo la fecha perfecta, es el próximo jueves 23, viernes 24 y sábado 25 de noviembre. Es la última fecha del año donde el doctor José Antonio pues visita la ciudad para la aplicación de esta profilaxis increíble. Les he platicado muchísimo como esta terapéutica europea que en México solamente ha preparado a 16 especialistas en todo el país. Literalmente tenemos 16 especialistas para 120 o más de 100 billones de mexicanos que vivimos con dolor y es asombroso cómo la técnica puede cambiar su vida. Quiero recordarles que si tienen o viven con algún padecimiento de dolor, alguna discapacidad o molestia crónica que se haya generado por un mal diagnóstico, un diagnóstico tardío o algún problema que les impida o discapacite cualquier movilidad o movilidad musculoesquelética, pueden venir con nosotros. Atlas Profilax es una técnica totalmente europea, de hecho en los Estados Unidos y en Europa es aplicada por quiroprácticos y por osteópatas. Aquí en México solamente la licencia se autoriza para personas con cédula profesional como odontólogos y médicos especialistas en el país. Y es asombroso cómo puede reducir el dolor hasta en un 80% en algunos, solamente en algunos de los casos hay daños que pueden ser reversibles. Los beneficios son sistémicos y si tienen alguna molestia, como puede ser, se los voy a dar de pies a la cabeza. Cuando duelen muchísimo los talones por estar caminando demasiado, si pasan mucho tiempo parados o tienen trabajos y oficina donde tienen que estar ocho horas sentados, pueden ser candidatos para la sesión de Atlas Profilax. Si han tenido o tienen lastimada alguna rodilla, compresión de meniscos o desgastes de cartílagos también son candidatos. Problemas en la cadera. Cuando se tiene una pierna más grande que otra, este es un aspecto de la salud anatómica que ignoramos muchísimo sobre las décadas y después de los 40 años comienzan a revelarse algunas problemáticas causadas por piernas corta funcional. Cuando una persona tiene pierna corta funcional, solamente tienen que observar los zapatos si ustedes me están escuchando en este momento en vivo o en repetición, revisen su calzado y se van a dar cuenta que siempre desgastamos más un lado que de otro. Puede ser el arco interno o puede ser la orilla del arco externo y esto se debe a la mala postura que tenemos cuando comemos, cuando manejamos o cuando estamos trabajando en una computadora. Estas curvaturas o cuando llegamos a un lugar cómodo que literalmente desparramamos la espalda sobre cualquier sillo o sobre cualquier sillón que tengamos cerca va modificando la posición de las vértebras y vamos alterando no solamente la postura sino el eje principal que es la columna vertebral. Los médicos en todo el mundo han escrito a través de las diferentes investigaciones que se tienen, sobre todo en Latinoamérica, que desde que nacemos las manipulaciones que se hacen al momento de nacer van modificando nuestra composición esquelética se van alterando las posiciones correctas y los ejes de equilibrio de las 14 articulaciones y microarticulaciones que tenemos en el cuerpo. Un eje principal de ellos es la primera vértebra cervical que se llama atlas, seguido de la axis. El cerebro pesa aproximadamente entre 6 y 8 kilos y vaya, el asiento del cerebro es justamente la vértebra atlas y tiene una mala posición que inclusive podría ser de difícil diagnóstico aun cuando se tenga una resonancia magnética. Va alterando la posición del calzado, la mala postura y el cuerpo es tan inteligente y tan asombroso en sus capacidades que el cuerpo tiene la habilidad de reestructurarse y a veces la manera de reestructurarse o acomodarse es cargar más peso hacia un lado que de otro por eso es muy común que si tienen 50 o pasan los 45 años siempre empiecen a tener una molestia y ojo, no es normal no es normal que después de los 50 o 60 años empiecen a tener molestias en las rodillas, en la cadera a nivel de espalda baja, en el cuello, no es para nada normal el cuerpo tiene una biodinámica musculoesquelética perfecta la problemática se desarrolla cuando ésta se modifica para acomodar o tratar de sustituir y amortiguar los malos hábitos posturales que tenemos es por eso que la aplicación de la técnica de atlas profilax es totalmente terapéutica y restaurativa para el cuerpo humano si tienen hernia o han padecido como un diagnóstico hernia discal expuesta o no expuesta si tienen problema de sifosis que es lo que es mejor conocido como la joroba lordosis, arcos pronunciados en la zona lumbar que pueden generar muchísimo malestar o dolor escoliosis congénita o causado por algún golpe, trauma y accidente que es la desviación de columna también son aptos y candidatos para recibir la técnica de atlas dolores de cuellos crónicos en cervicales que son terribles migrañas crónicas, vértigos inclusive algunos trastornos de estreñimiento y depresión pueden ser tratadas por la aplicación hoy los médicos hablan de fascias y es que las fascias yo se los explico cuando me llaman con la limpieza del pollo cuando ustedes compran pollo y lo están lavando para quitarle la piel la primera piel amarilla que es la grasa ustedes pueden percibir que los músculos tienen una membrana plástica, es como una telita membranosa semitransparente blanquecina que es lo que protege el músculo esto se le llaman fascias las fascias nosotros también los tenemos y son las membranas que rodean y cubren todas nuestras cadenas musculares cuando hablamos de contracturas y accidentes o de caídas no solamente los músculos se lesiona también las fascias que cargan mucha información sensorial pueden estar lesionadas, deshidratadas o en una mala posición y como literalmente somos un conjunto de sistemas una parte que esté afectada tiene su correspondencia en cadena muscular con otra parte por eso es que hay personas que vienen con malestares de tobillo espolones, espondilitis anquilosante vienen paralizados o vienen con muchas molestias o inclusive me toca recibir también muchas amas de casa o mujeres de la tercera edad que no pueden hacer que hacer que no pueden barrer, que están incapacitadas para sentarse para salir a hacer su mercado o sea para hacer las actividades que son tan cotidianas para nosotros y que están imposibilitadas por alguna molestia esta técnica si no puede revertir bien puede reducir muchísimo la capacidad de dolor puede reducir la capacidad de inflamación y estamos hablando de una estadística de hasta en un 80% estudios que se hicieron en Latinoamérica revelan por ejemplo que cuando existe hernia discal expuesta de cada 100 personas en el 30% de los casos puede haber una reabsorción importante mejorando la calidad de vida de todos los pacientes en niños, adultos, personas de la tercera edad recién nacidos desde los 4 meses se pueden aplicar la técnica es por eso que es tan segura desde los primeros 4 meses de nacimiento se puede aplicar la técnica de Atlas Profilax y en Guadalajara tenemos el paciente el récord del paciente más adulto de los 92 años nunca es tarde para empezar a reparar nunca es tarde para darle un alivio al cuerpo por eso los invito si tienen alguna capacidad de dolor hay muchísima información lo que más empodera un desequilibrio un trastorno o un diagnóstico complicado grave o crónico si lo tienen es la información pueden buscar en YouTube Atlas Profilax pueden googlear Atlas Profilax y son miles de testimonios que se encuentran en la red de famosos, de deportistas de alto rendimiento gente de la farándula personas cotidianas como usted y como yo que han restaurado les he platicado muchísimo mi caso tres accidentes terribles en la zona cervical no solamente con Atlas hay una sinergia de especialistas recuerden que también la salud es multifactorial pero es un parte, algo es importante cuando se aplican la técnica entre la reducción del dolor y tratar el trasfondo que es el origen de la columna vertebral no hay manipulaciones no hay infiltraciones todo se trata de un masaje neuromuscular en la base suboccipital que es la parte trasera de la nuca y lo más asombroso es que es una técnica que se aplica solamente una vez en la vida así como lo escuchan solamente una vez en la vida les voy a dejar mi teléfono ya tenemos la agenda abierta básicamente en semana y media estamos aplicando las sesiones próximo jueves, viernes y sábado les doy la fecha exacta es jueves 23, viernes 24 y sábado 25 de noviembre atendemos a muy pocos pacientes tengo la agenda por si necesitan información o quieren ya directamente agendar su cita se pongan en contacto conmigo les voy a dar mi teléfono personal pueden llamarme y si estoy atendiendo a pacientes y no les contesto pueden dejarme un mensaje de texto o un mensaje vía whatsapp y a la brevedad me pongo en contacto con ustedes mi teléfono personal es el 3315-47-3319 se los voy a repetir de nuevo 3315-47-3319 pueden llamarme dejarme un mensaje un whatsapp y me pongo en contacto con ustedes el costo de la sesión para México de hecho el costo lo regula el colegio internacional de Atlas Profilax en Europa en los Estados Unidos tiene un costo de 300 dólares que es el equivalente a 6 mil pesos y en México la tarifa vigente para todo el país es de 2 mil 900 pesos una sola sesión en la vida 2 mil 900 pesos que pueden pagar en tarjeta de débito en tarjeta con crédito tenemos un plan de financiamiento que es lo último que hemos hecho el doctor y su servidor por tratarse de una terapia costosa se puede financiar a 3 y a 6 meses sin intereses con cualquier tarjeta voy a ir a la segunda pausa regreso con más información si tienen una pregunta si ya han tomado la terapia de Atlas Profilax me gustaría mucho conocer su resultado cómo les ha ido qué es exactamente lo que opinan qué duda tienen y les doy el teléfono de cabina 3310-190712 se los voy a repetir de nuevo 3310-190712 y regresamos con más sigan con nosotros escuchando saludablemente si deseas conocer la práctica de yoga envía un whatsapp a Dharma Yoga 3315-47-3319 continuamos en el 1040 Radio Mujer 548 de la tarde les doy teléfono por si tienen alguna duda quieren compartirnos cualquier pregunta les platicaba que ahora que tengo en 15 días el último Atlas Profilax del año si no han venido es la mejor oportunidad para que puedan venir recuerden que tenemos plan de financiamiento para que puedan tomar su terapia a 3 y a 6 meses sin intereses con el único cargo de 2,900 pesos por sesión y por consulta les voy a dar teléfono de cabina para que ojalá y me puedan compartir si me están escuchando en este momento cuál es el mayor beneficio que les ha dejado la técnica 3310-1907-12 aquí me dicen Alex el pasado lunes me gané un aceite pero no he podido ir hasta que ya tengo para pasar por él son 5 días hábiles yo creo que hoy era el último día gracias y como siempre excelente programa esta técnica funciona para problemas en la ciática sí de hecho yo les puedo asegurar que de 10 pacientes 3 tienen problemas con el ciático lo más común que nos encontramos en consultorio son problemas de ciático después de los 60 años muchos problemas de rodillas atendemos a mucho paciente con fibromialgia que es una enfermedad todavía incurable que la técnica no la cura pero sí trata mucho la reducción del dolor el doctor miren lo que hace específicamente es una reprogramación neuromuscular básicamente neuromuscularmente es como si volvieras a nacer como si los músculos se volvieran a reprogramar normalmente los músculos vienen lesionados lastimados muy lacerados las fascias que son los recubrimientos también tienen pues pueden estar deshidratadas fuera de su lugar las membranas son las protecciones de los músculos incrementen que todavía hay mucha carga sensorial esto no hay que ser científico ni médico para entenderlo cuando todos tenemos estrés o cuando tenemos cuadros de ansiedad de mucha presión o de mucho trabajo cuál es el lugar que tiene el mayor impacto en el cuerpo y es la espalda superior siempre los hombros y el cuello son los grandes acumuladores de tensión imagínense una tensión crónica de 30, 40, 50 años por falta de ejercicio de práctica de sedentarismo más los golpes más problemas congénitos y otros factores que van deformando los músculos y los huesos por eso es que el doctor reprograma los músculos me preguntan también si hay pacientes con osteoporosis pueden venir si tienen placas tornillos cirugías osteoporosis osteopenia si han tenido inclusive fractura hernia discal expuesta pueden venir a la sesión porque el doctor no manipula huesos todo lo hace a través de los músculos lo que hace es transformar desde el origen enfermedades crónicas que tienen que ver con la composición músculo y con la composición esquelética esto es lo asombroso entonces solamente si aplica una sola vez en la vida es totalmente segura lo que si tengo que decirles es que en algunos de los casos hay un gran porcentaje que puede generar una pequeña molestia mientras se aplica la profilaxis y no porque duela sino porque el músculo con el que vienen está muy lastimado se hace una reprogramación sin manipulaciones sin infiltraciones es una técnica europea que está patentada y aprobada inclusive aquí en Guadalajara tenemos permiso estamos regulados por cofepris o sea no es quiropraxia no es osteopatía no es una técnica de alguien que se le ocurrió es un método perfectamente patentado y europeo solamente aplicado en México por médicos y odontólogos trabajo con uno de los mejores especialistas de hecho fue el doctor que me atendió a mí sigue viniendo también para atender a mis alumnos de yoga de yoga restaurativo como saben mi profesión me permite trabajar y estar en contacto plenamente con la enfermedad veo espondilitis anquilosante veo muchísimas enfermedades que generan dolor aquí no importa qué diagnóstico tienes ni qué tratamiento has tomado lo más valioso para un paciente y lo importante a tratar es el dolor sin importar si es congénito si fue por una caída qué estás sintiendo tú en este momento te duelen las rodillas te duele la cabeza solamente usan paliativos con fármacos para anestesiar los dolores lo ideal es tratar desde el origen reprogramar esos músculos que están lesionados cambiar la postura cambiar la manera en que caminas y el gran beneficio será entonces que si la composición musculoesquelética cambie cambie tu postura se transforma la manera en la que caminas dejes de tener pierna corta funcional que dejen de una vez de cargar más peso a un lado que de otro y entonces de manera sistémica gradual y progresiva comienzan a encontrar grandes beneficios a la salud que ojo debo decirles algo no es una técnica que funcione en 24 horas aunque hay muchos beneficios instantáneos e inmediatos si es importante que sepan que semana con semana y mes con mes comienzan a llegar los grandes beneficios hemos visto casos que hasta los 24 meses el paciente sigue manifestando propiedades terapéuticas a la salud tengo vía telefónica al doctor José Antonio Jaguín Abdala él me está recibiendo la llamada hasta la Ciudad de México y me da mucho gusto escucharlo Doc ¿cómo está? Muy bien Alejandro gracias Oiga discúlpame que lo interrumpa súbitamente sus actividades No hay problema Estoy platicando Doc que nos visita el próximo jueves 23 viernes 24 y sábado 25 de noviembre aquí a Guadalajara como última fecha estoy platicando de las fascias con la gente que nos está sintonizando lo importante que puede llegar a ser una fascia en características o en enfermedades que generan dolor Doc Bueno sí en el dolor mismo la condición de la fascia como influye pues en el músculo y normalmente estas fascias dejan de lubricarse y empiezan a distorsionarse en su forma plásticamente y lo que hemos visto últimamente con la terapia de atlastofilax es que el estímulo es tal el estímulo que brinda esta técnica el estímulo hacia las fascias y músculos que nuevamente las fascias empiezan a hidratarse permiten en sus estructuras la circulación del agua y de otros líquidos bioquímicos ¿La consecuencia podría ser que se reduzca el dolor a través de la hidratación de una fascia lastimada Doc? Empieza lo que ocurre con las fascias más que pensar en la reducción del dolor es que cambia de esa torsión esa distorsión plástica a nuevamente hacerse discoelástica y entonces la condición tanto de la fascia como del músculo es diferente ok y puede relajarse hoy por la mañana Doc tenía el diagnóstico de un paciente que ha sido le han diagnosticado como 5 enfermedades diferentes y en la mañana me decía que no le importa inclusive ha perdido mucho que esto lo vemos en muchos pacientes pierden como la noción de exactamente que les funciona por tener tantos diagnósticos y su problema era de fascias me estaba leyendo un estudio y lo que leíamos era que tenía un problema en las fascias no alcancé a explicarle exactamente cuál puede ser la importancia de una fascia restaurativa pero por ejemplo en el caso de esta persona Doc que su diagnóstico creo que por resonancia le dicen que tiene malestar en las fascias y él manifiesta dolor solamente del lado derecho en la zona lumbar bueno la cuestión es que de las fascias va a los músculos y de los músculos a la posición de los huesos y lo que yo pienso que puede lograr esta terapia al cambiar la condición en la zona donde se coloca el estímulo que es en la musculatura suboccipital en la nuca ok porque no se pone en otra parte de esta terapia es una vibropresión en los músculos de la nuca por cierto tiempo y con cierta intensidad porque solamente tengo básicamente un minuto pero porque solamente se aplica una sola vez en la vida por lo que ocurre en los mismos músculos o sea en esta zona son músculos no motores entonces es como si se sometieran estos músculos a un gimnasio de duración de seis meses en cinco minutos pero como no son motores o sea no son músculos que uno puede estar ejercitando estos músculos empiezan esa transformación entonces si volvemos a aplicar la terapia podemos lograr entonces algo contrario ok la única contraindicación es embarazo otra contraindicación es embarazo y por cuestiones legales no porque necesariamente la terapia vaya a dañar a la persona o al producto ok embarazo pueden venir personas con osteopenia osteoporosis espondilitis anguilosante placas clavos si claro sin contraindicación para ellos no tocamos huesos pero va a ayudar mucho a la musculatura y a los músculos a las cadenas musculares porque el punto en donde se aplica la terapia es un punto estratégico y además son músculos maestros ante la transformación de estos músculos y fascia ahí es donde se interceptan las cadenas musculares posteriores y anteriores perfecto doc me da mucho mucho gusto que me haya recibido la llamada lo esperamos aquí pronto semana y media próximo jueves 23 ya estamos con la aplicación de la técnica y me encantará verlo por última vez aquí en la ciudad en este 2017 así es así es Alejandro pues este esperemos para allá así es doc sobre todo ayudar a proporcionar una mejor calidad de vida en los pacientes así será le agradezco mucho que me haya atendido la llamada y lo veo pronto acá en semanita y media muchas gracias Alejandro gracias doc buena tarde hasta luego ya son las 5.59 de la tarde les voy a dar mi teléfono para que puedan agendar su sitio y para cualquier duda o información sobre la técnica y aplicación de Atlas Profilax aquí en Guadalajara 33 15 47 33 19 les comparto de nuevo mi número personal 33 15 47 33 19 quédense con Lupita Venegas en Desde el Corazón saludos a quienes nos escuchan en repetición y sigan escuchando la frecuencia de Radio Mujer tengan excelente tarde la información puntual